Exigimos ya respuestas, pero y hechos, no palabras. Ya estamos cansados. Hechos. ¿Qué barcos van a ir? ¿Van a salir aviones? Hoy queremos unas propuestas. Ya está bien. Que no se dé carpetazo, porque quieren archivar esto. Y nosotros no los vamos a dejar archivados ni los vamos a abandonar. Y yo sé que vosotros tampoco. Muchas gracias. María José. No, yo voy a estar aquí porque yo voy a pedir hablar con la subdelegada del Gobierno. Yo ya llamé antes aquí para decirlo. Porque si no tienes información, tienen que dárnosla. Ayer quedaron de decir que se iba a hacer todo lo posible. Vale, entiendo. Que ya deberían venir con las propuestas. Porque ayer estaba suspendida la búsqueda. Ayer estaba suspendida la búsqueda. Vienes sin nada, en la mano. Ven, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ayer vinieron sin nada. Ayer por la tarde. Pasó toda la tarde sin nada. Hoy son las 11 y cuarto de la mañana. No sabemos nada tampoco. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.